Desde tiempo muy remoto, el ser humano nunca pensó que la vida le daría un giro de 180 grados. A través de la ciencia y la tecnología, se esperaría la llegada del Mesías. Ciencia, 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 tecnología, la vida trae la ciencia, la ciencia, tecnología. Ciencia, 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 tecnología, la vida trae la ciencia. Tú me entiendes, nada, tú me entiendes, dándome una peinadita, DJ, tú me entiendes, dale carácter a todo ese ambiente, tú me entiendes, tú sabes que realmente estamos sonando ratatá, menor, tú me entiendes, un saludo a esas páginas que apoyan a uno, tú me entiendes, menor, apoyan el talento de uno, tú me entiendes, tú sabes, mira, ahora mismo tenemos un video ratatá, están en rabia, tú me entiendes, que lo dirige Angel Dawn, el profeta, tú me entiendes. Ya le llegaste, ya sé, tú me entiendes, como que me estoy diciendo mucho, ¿no es verdad? No, tú estás aquí peinándome, menor, tú sabes, que voy pa' trenza. Mentira, no pa' trenza nada. Oye, menor, saluda, yo quiero decirle a toda la persona, yo sé, menor, que tú me estás viendo en YouTube, y a ti, menorcita, tú me estás viendo, que apoyan el talento de los sanjuaneros, tú me entiendes. Aunque yo realmente nací en los salcarrizos, en la puya de los arroyondos, pero me quería aquí en San Juan, y estoy igual que Monquibla, tú me entiendes. Ustedes están claras de huevos, que nosotros tenemos talento, en la capital apoyan a uno, pero uno tiene que buscar flow, tú me entiendes. Buscar flow, el flow de los talentos y vainas, tú me entiendes. Yo mismo me estoy grabando, ¿ustedes me entiendes? Lleguenle a esto. Un saludo a la, para el mundo rd.com, que, y a los fucking music, que apoyan el talento de Angel Dawn. Ya ustedes saben, se me cuidan, hasta que yo me desenríe de estos moños, menor, tú sabes, ahí es, para con dos dedos. Ya ustedes saben.